Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua se conmocionó ante el avistamiento de una especie rara en el país. No, no se trata de un enfermo de COVID-19. Se trata del comandante Ortega. El comandante tuvo que descansar durante 34 días para poder agarrar fuerzas para leer en cámara lenta un discurso de media hora en cadena nacional de televisión. ¿Por qué las sillas que antes llenaban con miembros de la JS, de UNED y empleados públicos ahora están vacías? ¿Será que alguien está aplicando medidas de prevención del COVID-19 en su casa? ¿Cómo se repiten las tragedias? ¡Ey! Ya sé por qué la presidencia compró 110 galones de alcohol gel. Lo usaron para desinfectar a los 10 salados y sancionados que sentaron como extras en la mesa del comandante. Primero, nuestra solidaridad y nuestras condolencias para todas las familias que están sufriendo los embates de esta pandemia. Parece que el comandante tiene cable en su búnker esterilizado. ¿Ha estado viendo las noticias internacionales? Porque solamente un mundo en paz es el que nos va a permitir, y sobre todo a los países más desarrollados, crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas en países desarrollados. ¿Son cosas mías o casi se ríe? En donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo. Eso se llama mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Veamos cómo recibe el pueblo de Nicaragua a los servicios de salud del comandante. Le dieron al comandante un discurso viejo de la era de la Guerra Fría. Con los cohetes que están desarrollando ahora en esta... Ya vamos por los 80, llegó en un par de horas. Para conquistar el espacio y convertir el espacio en un campo de guerra. Y ahora se saltó a los 80 con la famosa Guerra de la Galaxia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esas armas son para matar. ¿Y para qué son los AK-47 de la policía y los paramilitares? Y se invierten miles de billones. El comandante Ortega gastó 80 millones de dólares para comprar 50 tanques rusos en el año 2016. Pero claro, eso no viene al caso. Estoy convencido que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta y donde no hay, sí que no hay, no hay fuerza alguna que pueda bloquearlos. Pero por si acaso, no vamos a dejar que dos aviones repatriando ciudadanos aterricen en el país. Lo siento muchachos, acuérdense de seguir mandando las remesas desde las Islas Caimán. Desde esa migración que viene de África buscando Europa y donde mueren miles. Hablando de migración desde el África. ¿Se acuerdan cuando en el año 2016 el comandante bloqueó la frontera con Costa Rica para no dejar pasar a migrantes africanos? Porque yo sí me acuerdo. Desde el 11 de marzo hasta hoy 15 de abril en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. ¿Creerían ustedes los números de este gobierno? ¿Cuánto es la canasta básica? Ahora va modificándose. ¿Cuánto está ahorita? ¿No recuerda el dato exacto? Exactamente no recuerdo, 2.000 algo. 2.400, será 2.500, 2.600. ¿La canasta básica? ¿No? ¿Cuánto? ¿Usted me da? Bueno, el año pasado estaba en 14.000 y tanto. Pero siga, comandante. No se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Vaya, el comandante se parece a Donald Trump de dos maneras. Primero, ambos usan maquillaje. Segundo, ambos le dan prioridad a la economía sobre la salud de las personas. La pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. Y rapidito pusimos nuestras habilidades para manipular números al servicio de ocultar el alcance de la pandemia. Esos fraudes electorales fueron buena escuela. Prácticamente el 90% de los hospitales que están en el ámbito del Estado están dotados de todos los recursos básicos para atender hasta donde da, lógicamente, la capacidad en cuanto a camas que tienen. ¿Y cuántas camas son? Hay suficientes respiraderos. Se llaman ventiladores. ¿Y cuánto es exactamente suficiente? Unidades de cuidado intensivo, sí. Por todos lados tenemos unidades de cuidado intensivo. ¿Cuántas? La reserva de medicamentos que tiene el sistema de salud y todo el sistema del Estado, incluyendo, lógicamente, el seguro. Ahí estamos hablando del 90% y a veces más. Ese no es un número de verdad. Y algunos medicamentos que solamente los tiene el Estado, como el interferón, por ejemplo. ¿El que no sirve para nada? No salimos en estampida. Para nada, comandante. A usted le tocó 34 días salir. Gracias, hermano nicaragüenses. En fin, la única novedad del discurso del comandante fue que no le echó la culpa del coronavirus a los conquistadores españoles. Pero la disertación de la compañera Rosario, esa sí tuvo novedades. La fuerza de la oración es lo que nos da cada día más energía, cada día más aliento para cumplir con nuestro deber, para servirle a nuestro pueblo, para que todos nos sintamos bendecidos y protegidos porque estemos aplicando todas las medidas preventivas y protectoras que van estableciendo las autoridades de salud, coordinación con las autoridades internacionales de salud. Veamos cómo se aplican esas medidas de seguridad recomendadas por las autoridades internacionales, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, al día siguiente del discurso del comandante, durante una visita del vicealcalde de Managua al mercado Israel Levites. ¿Cómo tenemos el papel higiénico aquí, por ejemplo? ¿Semillas y caros o cómo tenemos semillas y caros? Ah, 35 la libra. Buena combinación, vicealcalde. Allá va, allá va el virus. Vamos a morir todos, ¿verdad? Encontramos en nuestro mercado también el pollo solidario, que es muy recomendado para todas las familias, ¿verdad? Es un pollo de calidad que nuestro comandante, Daniel Ortega, ¿verdad? Tiene el privilegio de mandarnos ese pollo. Por cierto, no sé si sabían, pero el pollo solidario es importado de Estados Unidos. Porque ahí sí no nos molesta el capitalismo salvaje. Pero volvamos con la compañera Rosario. Hoy el mundo entero sufre. Yo me imagino lo que es vivir en esos apartamentos pequeños, minúsculos, de las grandes ciudades europeas o aquí mismo, en el continente nuestro americano. No tiene que irse tan largo, compañera. Mejor trate de imaginarse lo que será vivir en las casas del asentamiento Bismarck Martínez. Y lo que es estar encerrado con niños, con niños que no pueden saltar, que no pueden correr, que no pueden jugar. Un gran, un gran sacrificio. La compañera tiene que imaginarse eso porque se quedó con un vecindario entero, un hotel de lujo y varias propiedades más para repartirla entre sus niños y así no tener que sacrificarse. Y antes de concluir, yo quería mencionar este resumen que hicimos esta tarde sobre el COVID-19 en nuestro país. Ya vamos entrando en materia. Hasta la fecha hemos tenido un total de nueve casos confirmados, personas confirmadas con COVID-19, todos importados. ¡Ey! Están llegando más enfermos de COVID-19 que turistas a la Semana Santa. La mayoría de Estados Unidos. Como el pollo solidario. Se han recuperado de alta completamente cinco. No veo aquí los anteojos, por favor. No veo aquí el número. ¿Qué dice ahí, por favor? Los anteojos, por favor. Los anteojos, rápido. Estamos en cadena nacional. Tres se encuentran, los tres se han recuperado cinco y tres se encuentran siendo atendidos. Ya le agarró del cuello la Camila. Le van a quitar su respiradero. Hemos tenido 37 personas, todos contactos de los nueve casos, en lo que llamamos seguimiento responsable y cuidadoso. 25 de esas 37 personas han cumplido ya el periodo reglamentario y están en sus casas. ¿Ese número incluye al comandante? Y luego, la gran bendición también, que no hay transmisión local comunitaria hasta este momento. Pero ya están trabajando para corregir eso. Allá va. Allá va el virus. Vamos a morir todos, ¿verdad? Todo el día de hoy he estado recordando a los compañeros que cayeron mañana ya hace 41 años, los héroes de Veracruz, y conversando, porque uno conversa con los seres que están ya en otro plano de vida. Eso es lo que está pasando. La compañera quiere que todos los nicaragüenses se enfermen de coronavirus para que pasen a otro plano de existencia. Y ahí sí que no les va a quedar más alternativa que oírla hablar. Miren cuánta gente escuchó en línea este importante mensaje a la nación. Cuídense. Quédense en su casa. Buenas noches. Buenas noches.